La verdad, estamos trabajando fuertemente, sobre todo mucho recorriendo el interior. Ayer estuvimos en Campoviera, donde se inauguró una sede del Frente de Todos, con una cantidad de vecinos, de militantes también que vinieron de otros puntos, de Oberaz, fueron desde Posadas algunos. Tuvimos una sorpresa ahí, porque tenemos un compañero, el compañero de Campoviera, que generó esta sede y puso todo el esfuerzo, consiguió que Alberto le mande un mensajito felicitando, entonces eso también fue como una sorpresa, hay un videíto ahí que circula. Alberto que andaba por Salta ayer. Exactamente, así que bueno, contentos, también en San Vicente inauguramos una sede de la semana pasada, y a pesar de que queda poco tiempo de campaña, porque quedan menos de 30 días, pero bueno, como vemos esto a futuro, el Frente de Todos, vemos como un mojón para que se vaya consolidando, no solamente con una finalidad electoralista de cara a estas próximas elecciones generales, sino como algo que queremos que se consolide a futuro, como una fuerza provincial, aliada, un modelo de país nacional, popular, federal. El Frente de Todos en Misiones, como sucedió en tantas otras, en otros lugares del país, no salvo Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, digo, y Córdoba, terminó primero, ¿no? Acá en Misiones también, terminó primero con el impulso de Alberto, de Cristina, la lista que integraban ustedes con Cristina Brites, con Cacho, vos y Perié también. Bien, ¿cuál es el desafío ahora, Cristela? Mantener esa cantidad de votos que los puso en la primera posición, lo importante es traccionar para Alberto y Cristina, contame cuáles son los objetivos que se han impuesto, me imagino que luego de las PASO habrán hecho también su evaluación, digamos. Sí, nosotros previo a las PASO sabíamos que iba a haber una fuerte adhesión a la fórmula presidencial, porque estamos en el seno de una provincia que es muy cristinista, sobre todo. En el transcurso de esta campaña también sirvió para que la gente conozca a Alberto, para que tenga una aproximación a Alberto y a todo lo que Alberto ha generado, todo lo que representa a Alberto en el sentido de que es un hombre que ha estado en funciones importantes de gobierno, pero sabíamos que iba a haber una fuerte adhesión a esta fórmula presidencial. Lo que no esperábamos por ahí es que se traduzca o se traslade también a una adhesión a la lista de los diputados, porque fue una lista que hay que ser honestos, o sea, este es un frente que se armó muy rápidamente con un reflejo político y una lectura estratégica política donde entendimos que todos nos teníamos que alinear a la estrategia del PJ Nacional como columna vertebral de este frente, donde en algún momento Cristina se acercó al PJ, todo el sector del arco sindical han dejado sus diferencias de lado y todos confluyeron en el PJ. Entonces, acá en la provincia el PJ también tuvo ese reflejo, esa iniciativa de decir que es importante que estemos todos. Enseguida tuvimos conversaciones con Cristina Brites, entendimos que su espacio y su representatividad estaba totalmente legitimada para integrar esta lista en primer lugar, y ahí el PJ tuvo un gesto de generosidad, pero en vistas de una estrategia política compartida, después se sumó Cacho, y eso también fue muy importante, porque Cacho ha tenido un buen caudal de votos, un buen desempeño en la campaña. El Partido Agrario y Social tiene un sector de la provincia donde es muy fuerte. El Partido que también para las provinciales se constituyó en un frente, el frente agrario y social. Entonces, era importante también que esté Cacho y hicimos esfuerzos para que eso se consolide, pero en un lapso muy breve de tiempo. Nosotros el 6 de junio, un tiempito después nomás de que se haya anunciado la fórmula de Alberto y de Cristina, desde el partido y desde Unidad Ciudadana, con Cristina Brites, hicimos un fuerte apoyo en el marco de un acto que hicimos en la sede, a la fórmula. Y después ya el 12 había que constituir los frentes y el 24 las listas. O sea que fue todo muy rápido, pero con una buena estrategia y un buen reflejo de priorizar que estaba en juego el destino de la patria y no había margen para la especulación. Entonces, de alguna manera somos los representantes, los diputados que genuinamente representamos a Alberto y a Cristina en la provincia. Y los que estamos comprometidos de entrada, de raíz, con un modelo de país. Porque más allá de que todos nosotros venimos de distintos espacios, tenemos nuestro corazón, nuestra forma de militar por ahí, o la pertenencia a tanto Unidad Ciudadana, al PAIS, el Partido Justicialista y un montón de otros partidos que integran este frente, ya sea como adherentes también, tenemos pequeñas diferencias, pero tenemos un gran acuerdo que es cuál es el proyecto de país que queremos. Y eso nos transforma, digamos, o nos convierte en el punto de apoyo que van a tener Cristina y Alberto para construir desde Misiones este país que todos estamos esperando que resurja. Cristina, ¿cómo ves o qué percibís de lo que ha sucedido luego del resultado de las PASO? Hubo una clara intención del Presidente de asustar a la gente diciéndole, vieron que votaron ustedes esto, se devaluó nuestra moneda, subió el dólar, aumentaron los precios de las cosas. Bueno, ahora con el nuevo impulso que también trata de darle el macrismo con las marchas de si se puede, una de ellas seguramente será acá en la ciudad de Posadas. ¿Creen ustedes que hay gente que pueda cambiar su voto, que votó Alberto y Cristina en agosto y diga no, ahora me voy para el otro lado, me paso al macrismo, digamos? No, no. Tengo la firme convicción de que el resultado electoral, o sea, solamente se va a ampliar el margen de la victoria, retroceder... ¿Crees que no va a perder votos Alberto? No, 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 va a ampliar el margen. Y va a ser sorpresivo, tal vez, los puntos que aumente, justamente porque en todo este último tiempo, Macri lo único que ha demostrado es que ya no le interesa, lo único que le interesa es terminar con el proyecto de... porque esto no fue impericia, todo lo que pasó en el país no fue impericia, fue lo que vinieron a hacer... No es que se equivocó de eso. No es que se equivocó, porque hay que reconocer que la derecha, que el neoliberalismo, más allá de que no coincidamos en los valores y en las prioridades, tiene grandes cráneos, como se dice, y grandes pensadores y gente que puede leer cuál va a ser el futuro o el destino con determinadas medidas que se tomen. O sea, no es impericia, es gente formada, que sabía lo que iba a pasar, pero que necesitaban de alguna manera beneficiar a ese pequeño sector que han beneficiado. Lo decía Alberto, los negocios más rentados, los mejores negocios, se los han otorgado a amigos, a parientes, a esa clase que puede exportar y quedarse con los dólares y jugarlos, pero a un gran costo, que es al costo de todos los trabajadores y de la gente de las pequeñas y medianas empresas, que somos los que estamos pagando el alto costo de esos grandes negociados. Yo no creo que ninguna de las medidas que Macri ha tomado como plan de contingencia, ya sea en un momento anunció la paralización de las tarifas de combustible y a los pocos días se anuncia el aumento. O sea, nada de lo que se hizo como contingencia sirvió para nada, es todo meramente una apuesta de cara a la campaña, pero bueno, Macri, Carrió y no sé si Pichetto son los únicos que de alguna manera sostienen que eso se puede revertir. Después, hasta los ministros y todos los sectores más aliados de su gabinete de Macri entienden que es una realidad irreversible. De hecho, hay algunos intendentes y al que están... Militando la boleta corta. La boleta corta, exactamente. Así que ya es un fin anunciado, digamos, el que tiene, pero eso es muy problemático. A nosotros nos conviene que él crea que va a seguir gobernando, porque si no, lo único que van a terminar de hacer es de vaciar las reservas, de dejar un país totalmente dinamitado, o sea, que tampoco va a ser sencillo ni fácil la recuperación ni la rehabilitación de todo esto. Bueno, tres semanas creo, son más o menos de campaña lo que quedan. Van a pasársela recorriendo, siguiendo con la recorrida, digo, ¿no? ¿No es que el Frente de Todos dice ya la tenemos ganada, aflojamos? No, 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 lo que te decía hoy, nosotros no esperábamos que también la lista de diputados tenga esta fuerte adhesión, pero notamos que ha llenado de esperanza y de efervescencia a muchos sectores que por ahí eran compañeros, eran del campo nacional, popular, pero estaban acallados, estaban desganados, desesperanzados, y yo creo que... Los envalentonó el resultado. Exactamente, es más, en la provincia nosotros desde el PJ la experiencia que tenemos es que de cara a estas elecciones no solamente la apertura de distintas sedes del Frente, sino empezamos a recuperar sedes del Partido Justicialista en distintas localidades que estaban cerradas, que estaban abandonadas, se empezaron a poner en función, a funcionar como unidades básicas, y eso genera todo un movimiento y una apuesta, sobre todo hay un dinamismo y una efervescencia en la juventud. Este caso que te contaba de Campoviera es un compañero de la juventud peronista que puso todo su esfuerzo y bueno, medio que a voluntad nomás, lograron abrir una sede en el corazón ahí de Campoviera, o sea que esos son buenos síntomas de lo que está pasando en nuestro movimiento nacional, en la militancia, en la gente joven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!